¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores Spray Transfer de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Cada vez que veo un vídeo de Virre me pongo tontito porque me encanta como edita. Y quiero ver cuáles han sido los mejores Spray Transfer. ¿Vosotros habéis conseguido alguno? Decídmelo en los comentarios o cuál ha sido vuestro mejor Spray Transfer. Vamos al lío jugadas de, por supuesto, profesionales chicos y chicas de la escena. Tenemos a Exile, Ex Gambit. ¡Esa barbaridad para limpiar banana! Diciendo a su equipo, ¡venid conmigo! Que el site está completamente limpio. Aún así la jugada de Zaigou con el AWP aún sigue siendo mi favorita. ¡Flick! Sobre todo matar a Chopper, chicos y chicas, con un disparo en la cabeza. ¡Qué loco! No sé de más. Por cierto, hoy justo he comprado una carta de Birmas firmada. Que como se ve colecciono cartas de Counter Strike. Ahí si algún día os puedo enseñar la colección. ¡Me se están metiendo los chicos! ¡Locada uno mega millonario! ¡Hasta sigamos! Evidentemente lo va en el Tastown, eh. ¡Dupree! Otro que tal baila para la gente que lo quiere retirar. ¡Jamjohn! Primera vez coigo de este jugador. Chavales, para hacer esto requiere mucha rapidez en la cabeza, eh. O sea, de hacer el spray justo al de CT para después matar al que está defusando es loco, eh. ¡Alex! Espero de corazón que le vaya bien a Movistar Raider con esa quinta incorporación. Si queréis un vídeo hablando de la quinta incorporación, del sustituto de Sumpadio, decídmelo en los comentarios, por favor. Y os lo traigo. Que he dejado de hacer un poquito esos vídeos porque veía que no tenían mucha visibilidad, pero en comentarios sí sois muy activos. Vamos a ver ahora transfer de gente no profesional de la comunidad. Vale, perfecto. Ok. Pad de Cloud9. ¡Duro, eh! Ese ha sido muy duro. ¡Ancien! ¡La gata! ¡Wow! Y dime que con eso ha ganado... Bueno, pone la partida. El overtime. Así de a gusto, ¿no? Papá, el tren. ¿Cómo te echamos de menos? Sobre todo el tito simple. Que bueno, las malas lenguas. Que para mí me parece una barbaridad. ¡Se va a valorar! Por favor, por favor. Que estás hablando del mejor jugador del mundo de Counter-Strike. ¿Cómo se va a ir a valorar? ¡Fabila! Vamos a ver de BG. ¡Muy bien! Straight transfer para hacerse cuatro capetas más la quinta con ese ace. Vale, vamos. Valor de Sprout. Ahí llega el Rambu. Sensacional. Takatá. ¿Ya ha combatido a BG? Me parecía bonito. Pero estoy matando a su tercero. Madre mía, los Sprout. Aquí hay que retirar 40 veces. No hace lo free. Ah, el DCT. Takatá. Una balita, ¿eh? Es que ha sido una bala. O sea... Eso no sé si se puede dominar el State Trapper porque ha parado, ¿no? Ha sido como corrección de mirada del loco. ¡Seliz! En este caso que estamos de Sprout abriendo corta. ¡Tan en eco! Pero hay que hacerlo. No siempre es lo fácil. Parece fácil. No sé si me entendéis. ¡Uy! ¡Torsi! ¿En qué momento abriste la puerta? Vale. Perfecto. ¡Dale like al vídeo si lo estáis disfrutando, chicos y chicas! ¡Sigamos! Nilo. Bueno, contra el Compenal de Flames. Una granadita para pararles. Granilán. TK-23. La gata. A eso solo le queda uno. No se lo lleva, parece. Va a llevar a Manel. Qué buena flash, tío. Qué buena flash. Porque ha popeado justo cuando ha tocado el suelo, tío. A ver si el Sniggs... El Sniggs está... Se ha cegado. Parecía que sí se ha cegado. Es que ha tardado en reaccionar el que estaba en la zona de larga. Es el kit de biblioteca. Aquí a Manish. Se nos lleva. Yo pensaba que había paniqueado en el sentido de que esperaba uno mucho más cerca. Pero la corrección que ha hecho para matar a Alexi había sido muy, muy buena. Qué bien jugada, tío. O sea... O sea, qué bien jugada en todos los aspectos. Reveillando que le iban a molear esa zona de oscuro. Y leyendo muy bien al que venía... Para la zona de ruinas. Oh, tío. Es que apenas tenías un pixel para matarlo. Pinjo en el turno. En el tercero. Qué difícil es entrar ahí sin flashes, eh. Como no te acompaña una flash... ¡Estás donete! No hay nada. Vamos a ver qué pasa con el jugador. Y su futuro. Aquí empiezan los eventos la semana que viene. No me equivoco. Marquis El mexicano Que también le tengo un poco Perdida la pista, ¿no? Chantares En Eternal Fire Me daría la vuelta de los turcos, ¿eh? Takatá Al de larga Al que está en side Qué bueno, tío M4-1-S Sigue On point Se me ha hecho corto, tío Se me ha hecho corto Disfruto muchísimo estos vídeos Y espero que vosotros también, chicos y chicas Así que hasta aquí acaba Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao